¡No! ¿Por qué pasas? ¿Y tú? ¿Pero qué te piensas, que es carnaval o qué? Es que hay luna llena esta noche. ¿Ah, sí? Hay luna llena. ¡Bueno, muy bienvenido, Nabo! ¡Qué calor, Nen! ¡Un aplauso para Nabo! ¡Bien! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿De dónde vienes con la máscara? Espera, que sube el volumen que te digo súper flojo. Ahora, háblame. Cuéntame cosas. ¡Uno, dos, sí! Bueno, lo primero, buenas tardes a todos y gracias por dejarnos el control de la cuenta esta, ¿no? ¿Mola, no? Claro, los protocolos, Nabo. Los protocolos. Lo primero, se hace muy raro hablar contigo en castellano. ¡Hola, Lesh! ¿Qué tal? Se hace muy raro hablar contigo en castellano, pero bueno, nos adaptaremos. Bueno, sí, lo iremos haciendo bien. Haciendo bien, lo mejor que se pueda. ¿Qué me cuentas, va? Pues nada. Tengo muchas preguntas que nos han enviado a través de mensajes y tal, aparte de las del chat. Si quieres, vamos comentando así por encima a ver qué tenemos. Adelante. Mandamos un abrazo y un saludo a todos, eh, que veo que sois unos cuantos por ahí. Sí, tú que estás. Saluda a la audiencia, así como lo sabes haces tú. Saluda a la audiencia. ¡Ostras! ¡Ostras! Aleix, partame una coronita. ¿Qué coronavirus? Una coronavirus. ¡Ja, ja, ja! Bueno, bueno, bueno. Pues nada, estamos muy contentos de poder haber tomado el control de la cuenta Máquina Legends. ¡Yeah! ¡Protocolo! Bueno, por ejemplo, preguntas. Para empezar desde el inicio, nos preguntan desde cuándo nos conocemos. Yo no lo recuerdo. Tú no lo recuerdas. Yo sí. Yo no. Porque fue una anécdota, fue una anécdota muy, muy buena y no quiero enrollarme mucho, pero bueno. Ahora sí. Conocerte finales de los 90, pero que tú te acuerdes, o sea, conscientemente que te acuerdes de hablar, intercambiar ya nombres y saludos, fue en el 2003, en el Ponaeri de Terrassa y tú me dijiste... O 2002. Bueno, en una Semana Santa yo pinchaba en el Ponaeri de Terrassa en una fiesta que no estabas de DJ, pero sí controlabas la cabina y me preguntaste si era de Sanceloni. Me preguntaste si era de Sanceloni porque venía representando una sala que yo era residente de Sanceloni y tú estabas convencido que era de Sanceloni. Y yo claro te digo, llevo no sé cuántos años viviendo al Ponaeri, soy de Sabadell de toda la vida y no, no soy de Sanceloni. Y desde ese día, o sea, 20 y no llega a los 20, 18 o 17, 18 años hace. Bueno, tenemos una amistad ya mayor de edad. Mayor de edad, mayor de edad, sí. Casi media vida, ¿eh? Sí. La verdad es que no me acuerdo. Tú no te acuerdas porque como siempre nos hemos visto y nos hemos saludado, pero yo tengo ese momento que me acuerdo muy claramente de... ¡Olé! ¡Ahora sí, chin, chin! ¡Chin, chin, clin! Yo la segunda cerveza en este tempo. ¿Qué más? ¿La segunda ya? Hoy. En mi vida, ¿eh? ¿En tu vida? Sí, no estoy de cerveza, pero esta, mira, bueno, para pasar un ratito, va. Eso está bien, va. Los chupitos sí, ¿eh? Por eso que te gustan. Solo trabajando. Pues, bueno, yo cuando... Supongo que la primera vez se me metió en la cabeza que eras de allí y de allí pues no me sabía. Y ya está. Hasta te presenté, o no me extrañaría que te presentara alguna vez desde Sanceloni o... En unas doce horas. También es verdad eso, ¿ves? De eso no me acordaba yo. No, yo tampoco, ¿eh? Lo digo porque seguro que metería la pata hasta allí también. ¡Ja, ja, ja! Pues sí. Pero bueno. Siendo uno de Terrassa, que yo soy de Terrassa, y tú de Sabadell, ¿os lleváis bien? Sí, claro. Aparte tenemos amigos en común que dan fe de ello, de que... Yo te digo que sí, pero realmente Sabadell es la capital del Valle, sí, ya está. Bueno. Que somos con capital. Como le digo al Toni, lo mismo. Bueno. Y así lo llevamos siempre bien. No, sí. Muy bien, muy bien. Es que... Es la coña, pero... Peor sería que tú fueras del Madrid y yo del Barça, o a la inversa, ¿no? No, hombre. No me digas esto. Que tengo... Tengo señor. Ya lo sé, ya lo sé. Lo ha cogido de mi escritorio. A ver. Buen asistente. Buen asistente. Lo he leído por ahí, además, que lo están diciendo, ¿eh? Hombre, yo... Y con mucha gente ya... Y jockeys y conocidos de hace años, pues, no... Tampoco caigo yo en alguien que me ha llevado mal. No sé, siempre ha habido buen rollo en esta... Yo también. ¿No? Entre nosotros. Yo también. Exacto. Hay gente con la que tienes más afinidad o más amistad, y luego hay gente con la que es una relación más profesional y ya está. Pero malos rollos con nadie. Preto y pa'lante. Exacto. A ver, nos preguntan, ¿se podrá ver algún día un metralla versus DJ Now? Sí, hombre. ¿Y ya se ha visto? Sí. ¿Ya se ha visto? Yo supongo que es una fiesta en el A2 que pinchamos mano a mano. Lo que no me acuerdo exactamente cuál era, pero sé que fue en el A2. ¿Era una fiesta por un aéreo o un Máquina Legends o un aniversario escudero o no sé qué era? Pero pinchamos mano a mano tú y yo. Pues sí, sí. Y creo que habrá más. Y luego así de tontada hemos hecho varios. Sí, sí. Ponte un disco, venga. Muchos. ¿Y que si habrá alguno más de versus de estos? Seguro que sí. Seguro que sí. Seguro que sí, hombre. A ver, Nao, ¿te vas a rapar en directo igual que hizo Xavi? No, ya me he rapado hace unos días. Me he rapado yo solo. ¡Yo solo! No como tú, que encima... Arreglámelo un poco de aquí. A ver, a ver, ¿cómo llevas la crista por detrás? Las sigues llegando. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Porque no me la peino. De detrás. Porque no me lo veo. Mejor. A ver, también nos dicen por aquí qué os motivó a cada uno a querer ser DJs. Pues... Yo arranco. Supongo que soy un fan de la música desde que tengo uso de razón, o a tocar un instrumento, o a hacer bailar. Y llegó un momento pues que concibes la figura del DJ y dices, me gusta lo que hace. Y a partir de ahí pues quise ser DJ y luego pues hasta que lo conseguí. Y yo quizás no me vino por mi amor musical, ¿eh? Igual me vino ya por más la vena familiar. Y me gustaba ya la música disco de su época y tal, cuando era pequeño. Pero más que yo el amor por la música, me gustaba más estar por dentro de la sala, controlar esto, controlar lo otro, las luces, aquí, allí. Bueno, llegar a ser DJ y lo veía yo como estaba ahí controlando. Como ser lo máximo, ¿no? Como ser lo máximo. Eso estaba el jefe y luego el DJ, ¿no? Era lo que más me gustaba. Como jefe y no puedo ser, pues voy a ser DJ. Sí, yo te hablo de mediados de los 80. Que dijo que aún no era una figura, digamos, como ahora. Claro, claro, claro. A mí me gustaba estar en la cabina que parecía eso, una nave OVNI, del antiguo Number One, me acuerdo. Y había todos los botones, los teclados de las luces, los platos. Y bueno, yo entre semanas estaba por ahí. Era la parte más divertida que había de la discoteca. Y la aprovechabas y tocabas. Aprovechaba y tocabas. Está bien, bien, bien. ¡Madre! ¡Me acabe en Dios, Chavis! ¡No toques eso! ¡No toques! ¡Qué otras caras! Si agueras tingota la Andreu en esa época. ¡Ostras, la Andreu! ¡La Andreu, eh! ¿Qué más les digo? A ver... ¿Quién creéis que está marcando tendencia dentro de la máquina? ¿Veis la posibilidad de que suba gente nueva? ¡Yo lo espero! ¡Yo lo espero! ¿Y quién creo que está marcando tendencia? Pues yo, más que marcando tendencia, lo que estoy viendo es que se está animando de nuevo mucha gente que quizá lo tenía ya un poco como algo ya más pasado, como un recuerdo, como un hobby. Y se está la gente pues volviendo a poner las pilas. Y eso da el hecho a que haya ese pique sano, ¿no? De querer hacer más, de querer producir, de querer hacer podcast, de... Yo creo que, mira, este periodo que estamos cerrados en casa, pues ha vuelto quizá un poco más melancólicos, un poco una tendencia a recordar buenos momentos de antes y a veces con el tiempo que tiene uno, pues estos días que tiene más de lo normal, pues piensa que coño, si hay que producir, vamos a producir algo que es lo que me llega ahora al corazón. Claro. Y está volviendo a salir mucha máquina. Y más que saldrá. Más que saldrá. De la que tiene sentimiento, está saliendo mucha máquina nueva y la que va a salir. Y yo creo que viene un poco motivado por este, no sé, quizás este, como te lo diría yo, ánimo que tenemos ahora mismo de esta época, ¿no? Claro. Claro. Yo cuando me... La sangre tira al río, la sangre tira al río y en estos momentos en los que te encuentras un poquito contigo mismo otra vez por este encierro, pues al final el cuerpo que te pide, pues te pide lo que te gusta, te pide lo que te hace sentir. Hola Elementos, sin vergüenza. Mira, tienes la mente más abierta, ¿no? Ya no estás tanto como, ostras, vamos a hacer un tema que, yo que sé, que suene por aquí, que por allí, que sea comercial. Buscas algo ya que sea más personal y no sé. Esto en mi caso, ¿eh? Más de patata, sí, sí, sí. Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Cómo creéis que serán los festivales después de esta situación? Perdón. Con muchas más limitaciones habrá. Correcto. Difíciles. Más difíciles. Pero sí, no tan accesibles o quizás más limitado, pero bueno. Corto de condiciones, no lo sé, no lo sé. Lo importante es salir bien de esta y a partir de ahí pues ir acatando todas las leyes que vayan saliendo y salvando los obstáculos lo mejor posible. Sí, sí, hay que adaptarse rápido y poner los pies en el suelo y pensar esto es lo que hay, es lo que habrá a partir de ahora. Por bien o mal que me vaya, hay que ir en esa línea. Y aprovecharlo. Y aprovecharlo. Hacemos a todo, como todo el mundo hará, pero sí, habrán festivales y habrán fiestas y seguiremos metiendo caña, eso seguro. Pues, por supuesto. A ver, ¿qué más? ¿Habéis pinchado festivales como DEF, CON ONE o Master of Hardcore? Bueno, yo ya lo comenté, con mi hermano pinché una Master of Hardcore en Alemania. Sí. Y bueno, y en la Master of Hardcore de Ponaer que yo también las considero oficiales. ¡En esta! Una de estas. ¡En esta! Hoy encontré ese flyer que es de octubre del 2005. 2005, buah. No sé si es la primera, puede ser que fuera la primera. 2005, buf. Yo no me acuerdo, a ver si la gente lo dice. Bueno, yo la tengo porque en ese día celebrábamos el cumpleaños de Locopon, de Nacho. Y lo tengo aquí que sale su foto y todo. Madre mía. Y este día sacando cosas del modo de los recuerdos encontré el flyer y dije, pues lo voy a dejar aquí para... ¿Era disc jockey o no pinchaba él? ¿Quién? ¿El Locopon? No, el Locopon. Pero bueno, era un... Nosotros a tope. Era un ponera de la noche, ¿no? Era un reputado maquinero catalán. Muy bien, muy bien. Pues sí, sí. ¿Y tú no has pinchado ninguna Masters en Ponaeri? No, en una Masters no. ¿No? En ninguna. Tengo la... No, pero no era una Masters, no. Sí que con mucho internacional, pero no era Masters. Bueno, pues no pasa nada tampoco. En AU no pasa nada. He leído por ahí que preguntaban si poníamos Hardcore en nuestras sesiones. Tú más que yo, por supuesto. Tú más que yo, pero yo también he puesto Hardcore. Y el poder ir a pinchar a Ponaeri me ha dado siempre la rienda suelta. Esa es el poder poner más Hardcore, quizá, ¿no? Claro que sí. Bueno, la verdad a mí el Hardcore... A ver, a mí la música que más me gusta es la máquina. O sea, es la que más me transmite. Pero es que el Hardcore mezclado con cantaditas y esto también es que me llega... A mí se me dan a escoger 50-50, ¿eh? Es complicado, ¿no? Según el momento, según la sala, según el año, ¿no? Sí, no, no. Claro, claro. Claro. Había momentos que salían algunos temas que era... Es que no podías evitar ponerlos tan buenos que... Aunque sean más cañeros de... Aunque sea el final... Pero lo tienes que poner. Son muy buenos. ¿Por qué sois tan grandes? Tú eres más grande que yo. Yo soy del 77. Por eso, yo soy del 83. O sea, tú eres más grande que yo. Tú eres un niñato. Tú eres de la misma edad que mi hermano. Hostia, eres un niñato, tío. Pues mira, 40 y... ¿Cuánto, sabes? ¿El qué? Yo, ¿42? 42 años tengo. Así de grandes somos. Así de grandes. Chau. A ver, ¿para cuándo una sesión 100% Hard Trends? Para cuando pueda salir de aquí. Es que... Tengo las ganas de hacerla, sobre todo. Hace tiempo que no hago una solo de Hard Trends y con ácidos y tal. Y me apetece mucho grabar. De hecho, grabar un live stream, una sesión en vídeo con todo y larga y rebuscada. Vale, pues lo apuntaremos para Máquina Legends, ¿eh? Eso es. Hay en audio. Pues hay en audio sí que hay, ¿eh? En mis perfiles hay más de una de audio que... Claro, audio y vídeo, por favor. Pero audio y vídeo molen más. A ver, déjame mirar un poco el chat. FrenchCore, la nueva máquina. Defende. Yo... Hay temas de FrenchCore que los bajas un poquito de pitch y se pueden utilizar incluso de base y... No sé. ¿Tú qué opinas de FrenchCore? No, no, no. La nueva máquina es la máquina. Que salga aquí. Y punto. El FrenchCore es FrenchCore. El FrenchCore. A ver... Digo, digo, si me agrada la máquina, el reggaetón. Sí, el reggaetón. ¿Tú qué te agrada? No, a la Liz no le agrada el reggaetón. A la Liz le gusta la máquina. Sí, hombre, si no... Le gusta la máquina y hay un programa que estuvo él en el estudio que además lo dijo para toda la audiencia. Que a él le gustaba la máquina. ¿No habéis visto ese vídeo que hay, ese directo que hicimos en el Instagram de Xavi? Que yo estaba jugando a Fortnite y... Dispara el reggaetón y yo disparé con todo. ¡Ta, ta, 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 ta! Muerte el reggaetón. La idea de Metralla. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué polémico! Metralla, ¿cuál crees que ha sido tu mejor sesión de todos los recopilatorios de Ponaeri? ¡Esa es buena, esa es buena! Yo tengo muy buenos recuerdos del Trilogy. Trilogy, Trilogy. Trilogy es... Del Winter Compilation, que no es de los más sonados, pero... En esa época me gustó la música que había y bueno... Y los 100% Metralla, ¿no? No estarían los tops, sinceramente. ¿No? Quizá era por las condiciones de poder escoger temas. Temas de aquí o de allá que a lo mejor no podías usar todos los que te hubieran gustado, ¿no? Correcto. Y estábamos en una etapa que no me gustaba mucho la música que había. Y no es por criticar, porque me incluyo yo mismo, ¿eh? Con algún tema mío que... Que bueno, que no me gusta, que no lo he pinchado. Bueno, no pasa nada. Ya sabes tú cuáles. Sí, lo sé. ¿Cuáles? Cuáles. A ver, ¿habéis dado alguna vez clases de DJ en escuelas o particular para alguien? Pues no. Yo, ¿clases en escuela o en un taller o...? No, pero sí que, como tú, habrás tenido amigos que algún consejillo se han llevado. O se han hecho unos discos contigo y tú le has comentado técnicas y trucos, ¿no? Sí. ¿O tu hijo está aprendiendo solo a pinchar? No, bueno, sí. Está aprendiendo... Ah, ah, ah. Porque es que no le hace ni puto caso, tío. No me hace caso. ¿No te hace caso? No, porque le digo, primero tienes que hacer esto, luego lo otro. Vale, vale. Y metí uno ahí. Arranques que pim, pam. Pero bueno, ahí está, ahí está, ¿eh? Yo he estado una vez en el cole de él, en su clase. Pero no para aprender a pinchar, sino para enseñar un poco, pues, la evolución de la tecnología con cinta caseta, CD, los pendrives, todo esto. Y tal, y tal, y tal. Y bueno, les he puesto un poco de hardcore también. De hardcore, bien, bien, claro. Claro, claro, claro. Vamos a ver, ¿qué es lo actual no falta nunca en vuestras sesiones? Xavi, dispara. Actual. Actual, de ahora. Como actual es a partir de ahora. Venga, ponte un año mucho, si quieres. O sea, a partir de ahora no me faltará el Galeta Blanca. Te lo iba a preguntar, era la siguiente pregunta. Que además lo tengo aquí. La Galeta Blanca está cantada tan chula, ¿qué pones tú? Este es el que no va a faltar, ¿no? Y uno de los últimos años que no puede faltar, o que siempre pondré sin duda alguna, es Sweet Revenge. Sweet Revenge. Es un tema, es mi preferido, de los volúmenes de Ponaeri. Y temazo que, bueno, que tiene ya 12 años, ¿eh? 12 años. Ahí es de los compañeros que hay tú. Muy bueno. ¿Y tú? Yo, actual, uno que presenté, además, lo colé ahí en la resistencia, de Ruboy, un tema que se llama Matrix. De Matrix. Ese, y luego hay uno de Envitral, no, Envitral no, de Kasparov, que tiene un par de años o por ahí. Y este es... ¿Un auto? ¿Un auto? Este es muy, muy happy, muy energético, muy energético. Son dos temas que a mí, personalmente y actualmente, y luego, pues, todo lo que pueda haber hecho en estos últimos años y... O sacado por el sello, pues, también me gusta mucho. Pero el de Matrix es un tema que casi podría decir, es que suena como cuando nos hemos metido Ruboy y yo en el estudio. Me encanta. Wonder está bien, está bien. Aquí una pregunta para Peke. ¿Qué opinas de la skin Wonder? Sí, está chugada. Está bien, búscala. No, no, búscala la gente, por favor. Sí, está bien, está bien. Está guapísimo. A ver, ¿qué anécdotas tenéis juntos de alguna noche de desenfreno? Bueno, que se puedan contar. ¿Tú sabes alguna? Yo no. No me acuerdo. ¿Sabes qué pasa? Yo tengo un problema. A veces la gente me dice que tendré mil anécdotas o mil historias. Pero yo, como desde siempre he estado colocado en... Bueno, a ver, no vamos a malinterpretar. A ver, retomemos. Como siempre he estado en un sitio de trabajo, sea barra, sea cabina de luces o sea cabina de jockey, no he estado ahí moviéndome con colegas para arriba, para abajo, hostia esto, hostia lo otro. No me he enterado yo de chismorreos, de aventurillas, de yo qué sé. No sé, he estado mucho en cabina y no... Anécdotas podría contar pocas en cabina. A ver, en cabina había unas cuantas y vertidas. Yo me acuerdo de una que nos tiraron una bamba, por ejemplo, que esa fue muy buena. ¿Dónde? ¿Dónde? Por ejemplo, por ejemplo, ¿eh? Y hemos visto cosas, divertidas, gente caerse o entrar un montón de gente a la cabina y tener que echar gente, por ejemplo. Sí, no, o sea, ver sí que ves locuras, pero que me hayan pasado a mí o que nos hayan pasado juntos, realmente hay poco. Pero yo sé una cosa. Sí. Porque he estado investigando. Tengo aquí los apuntes. Tienes los datos. Espera un momento, que pongo un separador. Un segundo, ¿eh? Sí. Adelante. Rascas. Corríamos el año 2007-2008. Cuando no sé en qué fiesta en Poner y Vallorgina, tenías que pinchar tú, Nau. Puede ser que sean unas 12 horas o algo, ¿vale? Y resulta que tu deseo en ese momento, cinco minutos antes de ir a pinchar, era beberte un cubata o pedir un cubata. Puede ser, puede ser. Y tu deseo no se cumplió porque mi mujer no te lo sirvió, ¿te acuerdas o no? Fácil, 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 pues nos llevaba todos enfilados, tu mujer. Oye, antes lo estábamos comentando y se ve que irte a pedir un cubata porque ibas a pinchar ya. Y claro, ya sabes la política de los tickets. Los tickets, los tickets. El señor Ramón hacía así, ¿cuántos sois? Tantos, tantos, pues tantos, por tantos. Y de ahí no te sacaste. Y claro, tú no tenías tickets, pero eras un bichockey que venía a trabajar y tenía que pinchar. Pero mi mujer, como buena trabajadora, pues te dijo que sin ticket no había... No hay cubata. Y te fuiste a la cabina sin cubata. Hola. Bueno, esto pues mira, es una anécdota. Bueno, pues eso es una... ¿cómo se dice? Un golpe de... Un golpe de... De autoridad. De moderación. De moderación. Sí, que ponía un cartel grande en la puerta, esa puerta que se abría de madera. Clac, clac. Eso es la del cerrojo, la del cerrojo. Que tenías que subir un bordillo de un metro, que tela. Por eso te digo que de ahí se ha caído mucha gente. De ahí se ha caído y lo hemos visto. De ahí nos hemos caído. Todos. Y en las escaleras delante de la barra de la Cristina también se ha caído mucha gente. Que levante la mano quien haya caído en Ponaeri. Yo no. Y bueno, y ahí en la puerta había un cartel que ponía, vasos no. Y entrabas en cabina y eso parecía... Un bar. Una fábrica de barra, madre mía. En fin. Si queréis preguntarme cosas, ¿eh? Que no... Que lo shibar a todo. Tú no dirres, ¿eh? No. ¿Tú cómo ordenas tus discos? Dicen por aquí. Ahora mismo los tengo un poco desordenados, sinceramente. Pero me gusta ordenarlos un poco por mezclas. Como los combino unos con otros más o menos. O por épocas o por estilos. Depende. Muy bien. Está mirando también por aquí el chat que saludamos al Edu Bas. Que el otro día... Alelu. Pero el evento... Bueno, hay mucha gente por aquí que... Que se vi. Estaban Ponaeri, al menos. Veo por aquí unos cuantos que... Que si hablara... El evento que si hablara... Pero bueno... Ya te digo, ¿ves? Él sí que te puedo contar anécdotas. ¡Buf! Un día hablaremos de las anécdotas del señor elemento. Por ejemplo. Hablamos cosas. Enau. Sí. ¿Consideras que estás en tu mejor etapa? ¡Ay! Esa pregunta... Si no estuviéramos en la situación que estamos. Y estuviéramos viviendo los festivales que tenían que venir. Las fiestas que tenían... Que se iban a organizar. Los bolos. Quizá no mejor, pero de las más bonitas. Pero el hecho de estar todavía al pie del cañón. Para mí ya es estar en mi mejor etapa. Cada año. Cada año que pasa. Desde que empecé y me subí a la cadena. Para mí ya es estar en una muy buena etapa. Yo creo que el mejor momento... No es cuando ni hay mejor música, ni más trabajo, ni nada. Exacto. Tú te sientes más feliz a la hora de pinchar. Yo, por ejemplo, ahora cuando se pueda volver a empezar otra vez... Para mí será mi mejor momento. Porque tengo unas ganas de volver. De romperlo todo. De dar todo lo que ha salido. Todo lo que hay preparado. Hay un modo de salir que... Que bueno, que... Uf. Que yo considero que muchos estaremos en nuestro mejor momento. Porque tendremos en la cabeza unas ganas de darlo todo. Impresionante. O sea, que viene una buena etapa. Muy buena. Siempre después de una crisis y luego viene una muy buena etapa. Yo, por ejemplo, pues tengo también muy buen recuerdo de cuando entré de residente ya semanalmente en el chasis. Poder sacar CDs, poder pinchar cada semana en tu sala. Y estábamos en crisis igual. Y luego vino una etapa buenísima. Pero es que es... Estamos viviendo ahora de no poder salir. Está generando una acumulación de ganas y todo. Que yo creo que lo que viene ahora va a ser histórico. Hostia, y es que... El tiempo que nos dan para poder empezar a celebrar fiestas o abrir salas o eventos. Es que ves los comentarios de la gente con las ganas que tiene de volver a... Todos y todo que... O sea, te falta... No sé. ¿Sabes? No sé. Es un sentimiento que, coño, venga va, que acabe ya esto. Volvamos ya. Acabe ya, que vuelva todo. Que estoy reencontrándome con ese maquinero de hace 20 años que tengo dentro yo. Que mis hijos se están haciendo mayores y quiero volver a salir. Y pues eso. Que se preparen cuando pase todo. Que se preparen, sí, porque bueno, no hemos parado de trabajar, ¿eh? Igualmente. O sea, que estamos ahí con el deso acumulado para sacarlo todo. Para sacarlo todo. Ahí. A ver... Xavi, me preguntan, ¿te has planteado reabrir un Poner en Terraza? No. No, no, no. Quiero reactivar, queremos reactivar nuestro proyecto de Poner en Barcelona. Y no vamos a parar hasta que esto triunfe y reviente. O sea, que estamos centrados en Poner y Barcelona. Y aparte, Poner en Terraza ahora mismo, pues, es inviable. Más que nada, tenemos ahí la sala ex-antigua de Poner y el vinilo que está trabajando muy bien. Muy bien, claro. Y, oye, que se lo merece que siga así porque la verdad es que trabajan muy bien. Y nada, cuando se pueda hacer alguna cosa puntual, pues siempre... Exacto, exacto, ese es el día clave de ir todos a la parroquia, ese día. Reabrir no se puede reabrir. Pero bueno, siempre estaremos por ahí, frulando, frulando, para que la gente no nos olvide. Eso es. A ver, a ver, a ver... ¿Qué es lo más surrealista que os han pedido o que pincharíais alguna vez? Surrealista. ¿Cuántos? Sí, no. No, a mí nada fuera de lo normal, ¿eh? Tampoco, igual me han pedido algún tema que a mí personalmente no me ha gustado y no lo he puesto. Pero siempre dentro de una línea de lo que tocamos. O sea, ¿no te han hecho ninguna putada grande? ¿Nada? ¿O te han pedido en algún evento de estos así multitudinario? ¿Que hay gente de todas las edades te han pedido que cambiaran la música, por ejemplo? No, ¿no? No, 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 no. Y pobre de... La carroza o en algo así en plan de... Como me pidan una cosa, que no sé por ti... ¡Tlaca, matlaca! ¡Tlaca! Pues yo tenía un amigo, bueno, un colega que venía mucho a fiestas y el tío imitaba al Torrente muy bien y se disfrazaba a veces el cabrón de Torrente y venía y me pedía el Fari. ¡Pon el Fari! ¡Pon el Fari! Y una vez, una vez, por hacer la broma, yo llevaba un CD con el Torito, lo puse y me esposó y se me llevó... Y ya está, eso fue una anécdota. Se me llevó esposado. Torrente me esposó y se me llevó de la cabina. ¡Hostia, tú! Bueno... Por ahí me han tenido que tirar bragas. Sí, un cumpleaños mío me tiraban tangas los colegas. ¡Oye, tío! ¡Qué nivel, eh! Tíos, te tiene una gracia eso. Bueno, a saber de dónde eran, no de quién eran. Eso, eso es lo peor, a saber. Por cierto, un saludo... ¡Pon el Fari, eh! Más grande. ¡Pon el Fari, eso es! A ver, también nos preguntaban cómo veis que el gobierno no hay bus. Que no dan soluciones para nuestro sector. No dan nada. No dan respuesta. Van perdidos como ciegos. No saben qué hacer tampoco, creo yo. Pero bueno... Pues mal, yo lo veo mal. Pero quejándonos tampoco vamos a solucionar nada. Entonces vamos a intentar hacer esta espera más llevadera. Vamos a mantener a la gente con ganas. Y enganchada a lo que nos apasiona. Y a esperar a verlas venir. No nos queda otra. Ahí. Con fuerza y... Y agarrar los cuernos del toro. ¿Cómo os digo eso? Agarrar los cuernos. El toro por los cuernos. Eso, agarrar el toro por los cuernos. ¡Eso! A ver... Dios, que no te agraden eres tú. ¿Recordáis cuál fue el primer vinilo que comprasteis? Yo sí. Yo no. ¿Tú no? Yo sí. Yo sí. ¿Pero por qué lo sabes? Porque tú te acuerdas de estas cosas. Yo me acuerdo fue el Perqué volumen 3. De ir a la tienda y comprarlo, el Perqué volumen 3. Pero claro, yo es que antes ya pinchaba con vinilos de un amigo. Y ya fue decir, bueno, ahora voy a empezar a comprarme yo vinilos. Y me compré el Perqué volumen 3. Pues yo no lo recuerdo porque, claro, yo cogía ya vinilos de mi hermano. Claro, 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 claro. Pero recuerdo el primer vinilo que le regalé a mi hermano. Era... Un vinilo de música clásica. El lago de los cisnes. Era una melodía que se pinchaba antes. ¿El que te mola a ti, el de los pingüinos? No, ese no. Ah, vale. ¿De unos violines? O no sé qué, ¿del Sol, del Chino? No me acuerdo. Pero bueno, era un disco de una orquestra que era una melodía que... Que no sé si eran violines o no me acuerdo qué era. Que se mezclaba con un ácido o con uno de importante. Sí, sí. Y lo compré en una tienda de terraza. O sea, era uno que se llamaba Le Cigne o algo así. De Sol. Que es una portada azul. Un violín muy bonito, muy bonito. Puede ser. Es de mis discos favoritos, sí. Pues podría ser. Le Cigne Zodiac. Podría ser. Es un violín precioso. Sí, sí, sí. Es un 90 y medio, por la mitad de los 90. Yo me acordaba ahora, el primer disco que me compré... ¡Holo! El primer disco que me compré, me lo compré siendo un niño y era de Michael Jackson. Eso sí que me ha venido ahora a la cabeza. ¿Trash? El año 90 o el 91. Para meterlo ahí en la minicadena, ¿no? Ahí en el plato. Sí, sí, sí. Un agua que se movía el brazo solo. Y me dijo, hermano, ¿qué haces? Que lo vas a romper. Y yo, esto tengo que saber yo cómo va. Entonces, comprando vinilos. Qué bonitos los vinilos. Vaya. Por cierto, yo me he guardado bastantes vinilos en los que eran en formato picture para cuando pueda irme decorando, sí. Hay cada uno, se ve alguno con algún culo, ¿sabes? Hay algunos de chulos. Por ahí dicen que por qué me pongo tan nervioso pinchando. Yo no me pongo nervioso pinchando. Yo soy así. Y el Chavi te lo puede decir. Yo cuando pincho, bailo. Bailo, hago el tonto, me muevo, tal. Hola, Luis. Ah, no. Ay, mira, Luigi han dicho por ahí, pero no. Pensaba que era Luigi Lais que había aparecido por ahí. Le mando un saludo a Luigi. Pero no, yo soy así, ¿eh? Da igual que sea sábado, que martes, que jueves. Yo cuando pincho, bailo. Es mi forma de expresarme. Pues yo me considero un DJ y bastante estático. A veces tú me decías, hostia, ¿pero qué pasa, tío? En cabina que no... ¡Vaya! Yo te decía, vaya y te tocaba. No, ya, baila. No te lo pasas bien. Lo pensaba. Yo pensaba, yo no soy de bailar. Me gusta escuchar que vaya todo bien. Y si tengo algún pum, 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 pues guay, pero... Guay, ¿no? No bailo. Bueno, vamos a contarle a la gente que cuando hicimos el vídeo de Flash FM a todos los DJs en el estudio, todos te hacíamos bailar. Todos eran, vaya, Chavi. Venga, va, venga. ¡Váyate! Madre mía, qué vergüenza. Es que realmente me da mucha vergüenza todo esto, ¿eh? A mí una mica. Yo el hacer vídeos para promociones o fotos para flyers o, no sé, o que me hagan fotos y tal, me da una vergüenza tremenda. Si puedo, me escondo. En fin, a ver, ¿qué más tenéis? Now, ¿has tenido más nombres como DJ? No, lo que sí que para pinchar trance así más tranquilito me ponía DJ Now, A-K-R-Now, que sería Ar-Now. Y eso lo hice porque me acuerdo una vez con Rubio en el estudio, me decía, oye, ¿por qué no te pones Ar-R-Now? Y decía, no, pues yo soy Now. Y solo para eso, para identificar un trance más tranquilito. Pero no, no, mi nombre siempre ha sido Now, de Ar-Now. Nabo, de Ar-Nabo. ¡Qué cabrón! ¿Película o serie favorita? Yo película Pulpich. Para ver estos días. Porto un 5, vale, en segundos. ¿Tú cuál? Mira, a mí me encanta que no la he acabado porque con los niños y todo casi no puedo, pero poco a poco lo voy terminando. The Walking Dead, sé que es antigua. The Walking Dead, The Walking Dead, por supuesto. Pues por la temporada 10 ya. Y la otra que me he quedado con las ganas de ver cómo sigue es Stranger Things. Stranger Things. ¿Cabe recordar? Me quedé en la primera temporada y de verdad que me encanta porque la música que sale es tremenda en esa serie. O sea, es una serie que es todo cero, te engancha, te engancha. Es tremenda. Y me quedé en la primera temporada y la tengo pendiente. Como película para mí, aparte de Star Wars, que soy muy friki, Pulp Fiction. O sea, la película más loca y más desfasada que recuerdo de ver desde pequeño, que la tenía en VHS ya en casa. Me encanta. Pues yo de película te podría decir dos. Una es Gladiators. Esa película me pone mucho. Y la otra quizás sería lo que significa todo Indiana Jones. Hombre, ahí también me has tocado la fibra, ¿eh? Desde pequeño vine a verlas, ¿eh? Sí, no, sí. Tú tienes un póster, ¿no? Por ahí de algo de Indiana Jones. Tengo, ¿qué tengo yo? Tengo algo en el estudio, sí. Algo por ahí tienes, sí, sí, sí. Sí, tengo, sí. ¿Tenéis pensado alguna fecha para liarla con los de Máquina Legends cuando acabe esta situación? Bueno, pues que cuando acabe esta situación, a la primera que paramos ya, caña. Claro, claro, claro. Y bueno, yo tenía estas preguntas aquí apuntadas. Tenemos aún 20 minutitos para hacer la hora. Y ahora podemos... Podéis mirar el chat o cosas que tengas tú. Ah, no, caña, no. Ya está. Ya está, la última. Ah, ¿qué aficiones tenéis que no tengan que ver con la música? ¿Te gusta la pesca? Por decir algo. Más general. Más general. Me gusta la... Pero no concretamente. No te entiendo. No te entiendo. Me gusta el contacto con los animales. Vale, o sea, ¿te gusta tener acuarios y tener animales en casa? ¿O te gusta salir a la naturaleza a verlos? Ay, a verlos, cogerlos, llevármelos a casa, tenerlos unos días, volverlos a dejar. Me gusta, me gusta, yo a veces cuando puedo me voy solo con mi hijo, nos vamos a unos charcos y vamos a cazar serpientes, ranas. Ya, baby. El otro día, bueno, hace unos meses cogí una mantis religiosa y tengo ahí el huevo metido, pero no me nace. No te nace. Tengo 200 mantis, tengo aquí un nido de hormigas de aquí fuera, que les doy fuerza. Eres el fran de la jungla del Ponaevi. Sí, sí, tío. El mundo de los animales me chifla. Desde bien pequeño con mi hermano, cogíamos el coche o la moto, nos íbamos al bosque a perseguir de estos jabalís, conejos, todo lo que podíamos, todo lo piramos. Y bueno, mi madre se ponía, pero bueno, lo más, lo más, mi preferido, los animales. Si no hubiera sido DJ, quizá hubiera sido veterinario. Animal. Animal, ¿no? Animal directamente, hubiera sido animal. Sí, correcto, me hubiera ido al bosque. Por eso te disfrazabas de animal, ¿no? Para carnaval. Exacto, sí. Exacto. Mi hijo quiere que veáis esto. ¿Qué es esto? Oh, eso muerde, eso hace daño. Animal Bon es un funko que tengo yo, pero está guardado. Entonces, esto es de Stranger Things, de la P. Ah, ya lo sé. Ya también le gusta. Que es un personaje, ¿cómo se diu? ¿Personaje ficticio? No. Ficticio. Es un protagonista. Es un protagonista. No, eres pescador. No, no soy pescador, no. Dice, seguro que pescas más por la noche. No te creas. ¿Qué funciones te gustan a ti? Que no tenga nada que ver con el amor. Cuando puedo, cuando puedo el deporte, es lo que me gusta mucho. ¿Deporte? Y viajar, viajar. Viajar me encanta. Me encanta viajar. Aunque sea un fin de semana, una escapada. No soy de quedarme mucho en casa, ¿no? Tú que puedes, eh, puñatero. Ahora sí, ahora estoy hartándome a quedarme en casa. A ver, uno pregunta, ¿cazar con finalidad de matar o de observar? No, no, yo no cazo, yo no mato. Yo no, yo no. Yo atrapo. Atrapo. Lo disfruto y se lo enseño a mis hijos, pues, lo que es y tal, y luego lo dejamos. Y luego lo dejáis. Y si puedo... Alquiriáis un pedo, ¿no?, dándole de comer y eso. Lo tenéis unos días y un rato. Si vemos algún animal herido o algo, siempre ayudamos, ¿eh? Somos amantes de la naturaleza. Al cien por cien. Chavi, demuestra tu gran inglés. Tenemos a Betty Turnips. I can speak Spanish, but you guys rock the place. Ah, thank you. Nice to see you. Thank you. Thank you so much. Bueno, no ha hecho ninguna pregunta, ¿no?, tampoco. No, lo ha hecho que no entiende el español, pero que lo rompemos. Pues de puta madre. Y si te gusta el curry. Do you like curry? ¿Curri de básquet? No, supongo que es curry de especie. A este le gusta el curry. A este le gusta. Mira, el Shisu dice que como la rata esa que abandonaste. Ya está. ¿Qué harías con la rata? Mira, ¿qué harías tú si un día por las buenas te viene un colega y te dice toma, un hámster para ti, apáñate? ¿Lo tomas o lo dejas? Sí. Y yo dije, bueno, pues lo tomo. Y al cabo de un día fui a dejarlo a un campo al aire libre. Porque no podía tenerlo en casa. No me apetecía. Y el cabrón del Shisu me lo trajo y creo que lo dejé, me arrepentí, me compré otro y se murió, creo. No me acuerdo. Lo dejé libre en el Hospital del Tórax. Ahí, con los fantasmas. Con los fantasmas, sí, señor. Es otro tema que me gusta, todo el rollo paranormal. Un poco paranormal, ¿no? ¿Tú crees en los ovnis o no? ¿Tú crees en los ovnis o no? Yo sí. Yo sí. Pues, a capos días, compro una trigo en Picasso. ¿Tú crees en esto? Yo sí. Ostras, muy bien. A mí me gusta ver y me gusta leer. Sí, también. Sí, sí. Dice por aquí, Tony G, de Sabadell, ah, no, de Terrassa, perdona, se llevó un águila. ¿Quién se llevó un águila? Yo lo sé. Eso dice que se llevó un águila. ¿Te llevaste un águila? Ostras, un águila. ¿No sería tu cuñado? Uy. ¿Algún águilucho se han llevado esos? Pero no de plumas. No de plumas. Mira, mi mujer me saluda. Hola, cariño. Hola, cariño. Hola. Hola a las mujeres. También está ahí. Estoy aquí. Me ha dicho que era un eléctrico, me ha dicho mi mujer, que está por ahí. No, el Hansel no es un águila, ¿no? Bueno, o puede ser que sí. Uy. Uy. Dice, hay negras, ¿qué ha dicho la Cris de l'Hospital del Tórax? Vaya ya, dejé el hámster que me regaló DJ Sisu. Hola, cari. Y en el Hospital del Tórax hemos hecho alguna expedición por ahí dentro también de noche. Algún sustitución. Bueno, ahora no se puede irlo, ¿sabes, no? Que son estudios de grabación y... Pues, bueno, con el Ruli y compañía, no veas. Pues, el nuestro amigo Goofy hacía de vigilante en algunas grabaciones de películas y demás. Y a veces pasaba la noche allí, en el hospital. Sí, sí. Pues, estaba guapo, ¿eh? Hacía cangélico. Me pasó una foto de películas de miedo que estaban grabando, de decorados, y yo dije, yo no la paso. Me gusta, pero yo lo veo desde la pantalla del cine. Yo ahí no lo veo. Estaba, o sea, tenías un poco de cangélico, pero molaba, ¿sabes? Te hay una energía ahí. Aquí te preguntan, si te contrataran para pinchar reggaetón, ¿lo harías? No. ¿Y tú? Para los dos, ha dicho para los dos, para ti también. Ah, bueno, es que, a ver, yo estoy cansado, ¿eh? Yo tampoco. De esta pregunta. Yo tampoco lo haría. ¡Sacadlo! ¡Sacadlo! ¿Has pinchan alguna boda? Uy. No. No. No, aún no. Aún no. O sea, que estabas a punto. Espero a ver si algún día me caso con mi mujer. Ah, vale, vale. Pero has sin caos rodillas. Ese día pincharía yo. Ah, vale, vale. Pero has sin caos rodillas o no? Eso. ¿Qué quiere decir? Pedir, pedir matrimonio. Ah, no, 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 aún no. Yo no se lo he pedido, él a mí sí. ¡Hala! O sea, tienes ahí esperando todavía. Ya hace años, ¿eh? Por eso. A ver, a ver, a ver. Habrá que pedirlo, dicen. Eso sí. Ay, mía. A ver. Es raro que te ha pasado en una cabina, Xavi. Que te haya venido alguien especial a la cabina. Algún famoso. Preguntaban por ahí si había algún famoso. Yo me acuerdo de una brutal, de anécdota. A ver si tú tienes otra. En el Ponaeri, ¿eh? Yo hablo de Ponaeri. A ver. Un montón de chinos. ¡Holó! ¿Te acuerdas o no? Me suenan. Y habían DJs de hardcore internacional. Y eran un grupo de chinos que entraron nada más a abrir. Y estaban en medio de la pista en corro con las cámaras de bailando. En Bangorvina, ¿no? En Barbugina, en Barbugina. Brutal. O sea, brutal. A ver si vinieron a ver a La Kira. Era un DJ de estos de... Podría ser. Podría ser. Porque era una fiesta con DJs de hardcore internacional. Y este de por ahí. Sí, sí. Pues yo la verdad es que cosas raras que me he encontrado... Es que no lo sé. O tengo la memoria muy mal para estas cosas. Selectiva. Tienes la memoria selectiva. Claro. Yo me he encontrado gente de todas las maneras. Así. Así. De todas las maneras. Robando. De todos los sitios de la discoteca y... Y bueno, pero... No sé, no sé. La verdad que no sé. En medio de una sesión de la disco, ¿se ha ido la luz? ¿A ti se ha ido la luz? A mí sí. En la inauguración de Poner y Traiguera, con el señor Batiste, y toda la potencia que había ahí dentro en esa sala, metíamos tanta tralla, había tanta presión en el equipo, que era máster también. Que se quemaba. Que fue la luz dos o tres veces. Es que era algo... Hacía una calor y... Guau. Era brutal, ¿eh? Brutal. O sea, lo recuerdo como un buen recuerdo, ¿eh? Yo quemé un equipo. Ah, yo también. Ya te lo explicaré. Yo quemé un equipo. Y la suerte es que la sala, que muchos supongo que sabrán cuál es, el desk de hospitales, lo que era el compliche, era sala de arriba y sala de abajo. Yo estaba pinchando arriba, petó el equipo y tuvimos que montar todo abajo y seguir abajo. En media sesión mía. Qué locuras, eso de una cabida en medio y... Guau, guau, guau. Sí, sí, coge los platos y baja. Yo peté unos altavoces con el señor Luis Energy. Que hicimos un bolo en Bilbao. Pinchamos los dos y lo peté con el Vibrations. La cara ve de... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo pensé, estos bilbaínos les gusta... ¿Les gusta la caña? Vamos a ponerle máquina y... Para que salga fuego. Y sabió. Ahora, cuando acabé la sesión, me fui, ¿eh? Me fui y no me dijeron nada. Pero guay, guay. Bueno, bien. Yo tengo una anécdota tuya de la Waikiki, que era la sala donde iba los viernes el Marc a pinchar a... Mucha gente de Aragón la conoce también, ¿eh? La Waikiki de Agramún. Que era una discoteca en la piscina. Guau. Y la gente se tiraba al agua y todo. Era un fiestón aquello los viernes por la noche. Eso era así. Yo me acuerdo que el Marc ponía más música, más tranquila, ¿no? Más quizá de One Map o más progresivo, más Team Walken. Y fuiste tú un día a pinchar ahí y yo creo que no te habían contado nada. Yo estaba disfrutando como un enano porque metiste un castañón. Los de Aida quedaban despeinados. Y creo que estaba el Mike Platinas por ahí. Puede ser que estuviera el Mike Platinas. Sí, me acuerdo que había una furgoneta que hacían proyecciones dentro de la furgoneta. Ya. Y el hotel enfrente de la discoteca. Enfrente. Y detrás estaba el Sacro, que era otra sala donde creo que pinchaba el Roy antiguamente. O uno de estos también. Y el Roy, sí, sí. De los de Lleida. Yo recuerdo esa discoteca como guau. Me toca ir a la Waikiki. Qué guay. O sea, al aire libre, una carpa. Era brutal. Era brutal. Qué guapa. El hotel enfrente. O sea, no se podía pedir más. Espectacular. Y vas a trabajar contentísimo. Ya ves. No, no tengo estudio en Badalona. Que están preguntando por aquí. No, no lo tengo. Oye, Nao. Waikiki, sí, sí. Mira, el Tony se acuerda de Waikiki. Para no acordarse, si me cuenta. Sí, 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 sí. A ver. A Gramún. Xavi, ¿y el día que llevaba las luces que se quedó dormido? Eso no sé qué es. A ver, Xavi. ¿Y el día que llevaba las luces que se quedó? No sería Luigi. Seguro. Bueno, yo me he quedado dormido en muchos sitios, ¿eh? En los despachos. Yo al principio, cuando no era de Jockey que estaba en las luces y estaba un rato por cabina. Yo me he quedado dormido con una sábana ahí en cabina. Me he quedado dormido en la cabina de luces. Yo por dormir no tengo problema. Yo, si queréis, ahora en un minuto ya me duermo. ¿Tú dormías con música? ¿Tú eras de los que te ponías música para dormir? Yo toda la vida he dormido con los Walmans o con lo que sea. Pero con música. Y dormía con... Y estos días también con alguna sesión. Y se fatía. Y música bien. Y música bien. Falta un minuto. Vale, pues vamos despidiendo. Sí. Bueno, pues... Dar las gracias a todo el mundo. Sí. Que has estado por ahí. Sois muchos, ¿eh? A los ciento y pico y la madre que habéis estado. Gracias, Xavi. Un beso a Les. Y... Que nos vemos pronto. Y sobre todo, cuidaros mucho. Y lavaros las manos. Y recordad, todos los domingos... Hacemos trompera. Máquina de Les. Eso es. De 9 a 11. De 9 a 11 en Flash FM. Y tenéis los podcast. En el canal de YouTube. Vamos a tope. Eso es. Sí. Y estaremos por aquí muy activos, ¿vale? Muy activos. Nos vemos a la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Máquina Legends.